Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de SQL Server 2005 creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, vamos entonces aquí a activar la base de datos AdventureWorks Ok, y tenemos abierta aquí una ventanita de nueva consulta Vamos a examinar en esta ocasión algunas otras dos funciones de fechas Y vamos a ver una introducción a las variables que vamos a finalizar en el próximo video, en el video número 26 Vamos entonces a ver dos funciones, como la función dateAd Vamos acá, colocamos ejemplo 1 Ok, vamos a colocar el ejemplo con la función dateAd Ok, muy bien, entonces colocamos un select dateAd Abrimos paréntesis y vamos a colocar lo siguiente D de coma ocho coma y colocamos una fecha Ok, vamos a colocar una fecha por ejemplo seis cero cinco del dos mil siete Entonces, para qué nos va a funcionar esta orden dateAd En este caso cuando le pasamos DD significa días Vamos a pasarle ocho días, vamos a sumarle ocho días a esta fecha que vemos aquí Nos debería dar catorce cinco del dos mil siete Ejecutamos esta instrucción Catorce días, ¿verdad? Aquí está, catorce cinco del dos mil siete Ok, entonces allí tenemos el primer ejemplo Seguimos con otro ejemplo con el dateAd Vamos a ver ahora otro Colocamos selectDateAd Y pasamos MM, vamos a colocarle ahora menos dos coma Y pasamos la misma fecha Cero seis, cero cinco, dos mil siete Como te podrás imaginar, el MM significa mes Y el menos dos significa que le vamos a restar dos meses Veamos cómo queda esta consulta Tenemos entonces seis, el mismo día Tres, le hemos restado dos meses Y dos mil siete Ok, entonces no creo que tenga mayor complicación Ahora Podemos hacer una sentencia más complicada Utilizando fechas que ya estén almacenadas en tablas Ok, por ejemplo Aquí en la tabla Aquí en la base de datos AdventureWorks Vamos a ubicar por aquí PersonContact Ok, tenemos acá una fecha que se llama ModifiedDate Ok Bueno, vamos a ver Vamos a abrir esta tabla Para ver que contiene ModifiedDate Click botón derecho Y le damos a abrir tabla Ok Vemos que entonces tiene Diecinueve mil novecientos setenta y dos registros Vamos a buscar Es la fecha Que es lo que nos interesa Verán Aquí tenemos la fecha Dieciséis cinco, dos mil cinco Verán ModifiedDate Veamos entonces Nos vamos aquí a la consulta Y hacemos lo siguiente Si ven nada Otra vez Select Ok Vamos a utilizar Modified Así como está escrito ModifiedDate Ok Y le vamos a añadir ¿Verdad? Date Vamos a añadirle Tres años YY Coma Tres Coma Al dato Modified Date Esto lo estamos sacando De la tabla From De la tabla Person Person Punto Contact Ok Veamos entonces Que nos muestra acá Ejecutamos Y aquí vemos ¿Verdad? Entonces Acá tenemos el año dos mil cinco Sumo tres Dos mil ocho Por acá tenemos dos mil uno Sumo tres Dos mil cuatro Dos mil tres Sumo tres Dos mil seis Y así sucesivamente ¿Verdad? Entonces vemos Como podemos utilizar El date ADD Utilizando consultas Ahora ve sibernauta Aquí te puedes dar cuenta Que en la mayoría De Los datos Que ves acá Hay algunos que tienen Que no tienen Minutos Ni segundos Ni horas Ni minutos Ni segundos ¿Verdad? Entonces Podemos hacer Algo parecido A esto que vemos Aquí Ok Lo pegamos Acá abajo Este va a ser Nuestro ejemplo uno Como ya lo hemos visto ¿Verdad? Y ahora Vamos a colocar Mi Que es minutos Y le vamos a sumar Veinte ¿Verdad? Veamos como queda ahora Ejecutamos Y vemos Aquí tiene treinta y tres Más veinte Cincuenta y tres Aquí no tenía nada Más veinte Veinte Ok Entonces Ya sabes como se utiliza El date ADD Tanto Para Días Como para meses Años E incluso Minutos Vamos a pasar Al ejemplo Número dos Ejemplo Dos Aquí en el ejemplo dos Vamos a estudiar La función Date Def Ok Entonces Acá Sería Parte De alguna fecha ¿Verdad? Fecha Inicio Y Fecha Final Esta es la sintaxis ¿Verdad? Entonces Vamos a Trabajar en primer lugar Con las sentencias Sencillas Select Date Def Lógicamente Te podrás imaginar Que esto Nos da la diferencia Entre fechas Ok Le digo aquí DD Que es Días Ok Le digo Dame la diferencia Entre una fecha menor ¿Verdad? 05 06 2009 Contra una mayor Que sería Que sería en este caso 2507 2009 Veamos Que nos da aquí Le damos a ejecutar Y nos dice Que hay 50 días Entre esta fecha Y esta Ahora Que pasaría Si Cibernauta Si Utilizo Esta misma instrucción Date Date Diff Pero ahora Le cambio Las fechas Es decir 25 7 2009 Y 5 6 Del 2009 Lo primero Que se nos viene a la mente Es un error ¿Verdad? Pero Veamos Como funciona El SQL Server En este caso Le damos Ejecutar Y nos coloca Menos 50 Ok No nos da error Pero nos dice Que Los días son Negativos Muy bien Entonces Seguimos utilizando Nuestra tablita de arriba La Person.contact Ok Vamos a utilizar ahora En Adventure Works A utilizar el Date Diff Y hacemos lo siguiente Select Ok Y utilizamos Modified Modified Date Ok Coma Ahora si le coloco El Date Diff Le paso Dd Que son los días Le digo Como segundo parámetro Modified Date Tiene que ser una fecha El segundo parámetro Modified Date Y el tercer parámetro Tiene que ser una fecha mayor Ok Entonces en este caso Vamos a pasar a Get Date Ok Bueno Lógicamente tenemos que colocarle aquí De donde estamos sacando los datos Que es From Person Punto Contact Ok Entonces Seleccionamos Ejecutamos Y ve lo que nos muestra Aquí Cibernauta Verdad Hay una diferencia De 1953 Días Si utilizamos MM Vamos a ver Cual es la diferencia Entre Claro Entre el 16.5 Y el día actual Son 1953 días Lógicamente Si la fecha es anterior Aumentan la cantidad de días Si utilizamos MM Vamos a ver Que pasa Nos dice Cuantos meses Han pasado Ok Y si utilizamos Y Y Verdad Nos debe decir Cuantos años Hay de diferencia Con respecto al año Actual Entonces aquí tenemos Cinco Esto es perfecto Verdad Cinco 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 Y aquí nueve Verdad Del 2010 Al 2001 Nueve Entonces hemos visto Como se utiliza El Date Diff Tanto Para los días Como para los meses Y como para el año Vemos aquí No dio un error Si no dio un valor Negativo Por ser la fecha La segunda fecha La fecha de inicio Por ser mayor Que la fecha final Ok Y utilizamos también Los datos Tomados De La base de datos Adventure Works Específicamente De la tabla Person.contact Muy bien Entonces Vamos a comenzar aquí Con un repaso De las variables Vamos a comenzar acá Este video Y Lo finalizamos En el próximo Pero vamos a hacer El primer ejemplo Cibernauta Ejemplo 1 Con esto entonces Estaremos finalizando En el próximo video Lo que tiene que ver Con las variables Y luego Pasaremos a los Tópicos De seguridad Manejo de usuarios Muy bien Aquí en este primer ejemplo Ya habíamos visto En videos anteriores Como se declaraban Algunas variables ¿Verdad? Entonces aquí Vamos a declarar La variable Declarar la variable Sin Asignarle Asignarle Valor Ok Entonces Utilizamos La instrucción Declare Agarramos El Arroba Y le colocamos Prueba Nombre de la variable Y le decimos Que es Varchar 25 Por ejemplo ¿Verdad? Entonces Cuando utilizamos Aquí el Select Y le decimos Arroba Prueba Prueba Tiene que ser Respetando La sintaxis Acá Se inicializa Con el Select También se puede Inicializar Con el Sect Ok Veamos Que pasa Ejecutamos Estas dos Sentencias Y ve Lo que nos va A devolver Null No tiene Ningún Valor Está En Null Ok Entonces Lo que vamos A hacer Es lo Siguiente Vamos A Declarar Declarar Y Asignar Valor A las Variables Ok Entonces El primero Declar Ok Arroba Prueba Ok Colocamos Varchar 25 Aquí Disculpa 25 Muy bien Y ahora Si vamos A utilizar El set Para Asignarle Un valor Set Prueba Igual Igual Dentro de Comillas Sencillas Algún Valor De Cadena Por si acaso No Para que no nos Vaya A faltar Caracteres Vamos A colocar Aquí 50 Por último Hacemos Un Select Asterisco Perdón Arroba Prueba Ok Entonces En estos momentos Está cayendo una lluvia Cibernauta Vamos Entonces A Rapidito Terminar Aquí Variable Que ya Tiene Un valor Específico No sea Que vaya A fallar La electricidad Y vaya A quedar El video A la mitad Muy bien Entonces Aquí lo que Tenemos Que darnos Cuenta Cibernauta Es que Con esta Declaración De variables Ok Le damos Ejecutar Y vemos Que entonces Nos muestra Algún valor De cadena Aquí entonces No se inicializó En nula ¿Verdad? Porque teníamos Que colocarle El set Primero Y luego Con el select Ejecutamos ¿Verdad? Y Ya tiene Un valor Específico Y el select Lo muestra Seguiremos Entonces Con el repaso De las variables Vamos a ver Cuestiones un poquito Más profundas En el video Siguiente Que será El video Número 26 Hasta una próxima Oportunidad Cibernauta Cibernauta